Hola, soy Silvia Coach e instructora de PNL y este día vamos a ver algo súper importante. ¿Qué es una técnica de PNL para que puedas salir de círculos de pobreza, de problemas y conseguir lo que quieres? Es algo muy sencillo que se llama Switch o Tristras y que ya vas a ver cómo funciona. Ahora, vas a colocar frente a ti aquello que no te gusta, aquello que te causa miedo. Lo vas a colocar, lo vas a ver, le vas a poner color, sonido, brillo y lo dejas frente a ti. Mientras al lado derecho tuyo, escúchame, derecho tuyo, hacia arriba, vas a poner la figura pequeñita de lo que realmente quieres. Entonces, con el cuadro que tienes delante tuyo, donde le pusiste color, sonido, aquel que no te gusta, vas a comenzar a quitarle el color, a hacerle blanco y negro, vas a comenzar a quitarle el brillo, el sonido, a bajar el volumen, vas a bajar el volumen, vas a quitar lo que sientes y lo vas a arrugar en tus manos a todo eso que tenías delante tuyo. Y vas a lanzarlo muy lejos, mientras que el cuadro que tenías, el que sí quieres y estaba a mano derecha, lo traes y lo comienzas a hacer grande, lo comienzas a pintar de colores, con brillo, aumentas el sonido de lo que tú quieres. Y comienzas a sentir la emoción de ya tenerlo o ya estar en la condición que quieres. Esto lo vas a hacer por lo menos tres veces para que tu cerebro comience a modificarse con esto. Ejemplo, tú quieres adelgazar, no te gusta como estás, tal vez no estás satisfecho o satisfecha, estás con sobrepeso, y eso te hace sufrir, te pone mal. Pues pon delante tuyo esa figura, mírate así, y comienza a quitarle brillo, sonido, lo que te dicen, lo que te dicen. Mientras, al lado derecho, vas a poner esa figura que sí quieres, cómo quieres que esté tu cuerpo, qué medidas tienes. Entonces, cuando le vas quitando al cuadro que tienes delante todas las características de visión, sonido y sentimiento, lo haces pequeñito porque no te gusta y lo lanzas lejos, y a la vez traes el cuadro que sí quieres, con ese cuerpo que deseas, con esas medidas que deseas, con esa salud que deseas, y comienzas a darle brillo, color y emocionarte como si ya fuera verdad. Como te digo, pues tienes que hacerlo tres veces por lo menos. El cuadro que quieres al lado derecho. ¿Por qué? Porque al lado derecho hacia arriba es donde creamos las cosas, ¿sí? Así es que espero que te sirva. Si tienes alguna duda, escríbenos. Pero esto es algo infalible que te va a ayudar mucho. Y lo puedes hacer con todas las situaciones. No tienes dinero, no puedes pagar las cuentas, pon el cuadro delante tuyo. Quítale el color, el brillo, el sonido. Trae ese cuadro abundante que tienes mucho. Tráelo delante tuyo y disfrútalo. Tres veces por lo menos. Y cualquier problema lo puedes trabajar con este switch. Ha sido un gusto poderte dar esta técnica tan práctica que la he utilizado personalmente muchas veces. Y con las personas que han venido a mi consulta también y dan unos resultados fabulosos. Ya te seguiremos compartiendo más técnicas para que te sean de mucha utilidad. Gracias. 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 Gracias.